El Centro Espacial Houston Pues recién llegados al Centro Espacial Houston, vamos a hacer la visita y haremos un vídeo chulo. Vamos a dar una vuelta por el tren de piso con las instalaciones del Centro Espacial Houston. Aquí estamos con el Saturno V, que es el primer cohete que llevó a las personas a la Luna. Es bastante grande, como veis. En el Centro Espacial Kennedy también hay otro. Me gusta más cómo está colocado. La verdad que el centro este de Houston es... Si has visto el Kennedy, este se queda un poquito escaso. El tour es un poquito regulero, el que te enseña en la zona donde se supone que hacen entrenamientos los astronautas. Y bueno, nos queda ver un poquito la parte de dentro y la maqueta del sur del que hay fuera, dentro de por lado. Pero más decepciona un poco en comparación al de Kennedy. Pues aquí tenemos una maqueta de un shuttle, un transportador espacial. En este caso se llama el Independence. Y está montado sobre un Boeing 747, que es como se supone que los transportaban y también hacían las pruebas de aerodinámica. La verdad que está bastante chulo. Ahora subiremos por la parte de atrás, que hay como una torre, a ver qué se ve. Aquí tenemos la zona del control del super. Bueno, pues acabamos de ver lo que es el transbordador con el Boeing 747. Es un museo, está dedicado yo creo al tema de la aerodinámica de la nave espacial. Y luego en la parte de arriba, pues hay lo que es en el shuttle, hay lo que es el baño, algunas zonas, la zona de carga y también la zona de control en la parte de arriba. La verdad que es una visita interesante. Vale, pues ya hemos terminado la visita al centro espacial de Houston. La verdad que el de Kennedy me gusta bastante más. Pero bueno, es un sitio que merece la pena. Nosotros nos ha costado 28 dólares o 28 euros, creo, venir aquí. Aquí la entrada son 44. Y nada, te dan un paseo, como habéis visto. Pero bueno, como digo, el Kennedy es mejor, pero no está mal. Para darte una vuelta, la verdad que es interesante y está curioso el sitio. Gracias. Gracias. Gracias.